Así me la daba a mi papá, una vez. ¿Cómo? Así me la daba a mi papá. No me acuerdo que le pegué al panzón, a Papi Chugar. Ajá, usted castigando lo tengo y me agarra. ¡No! ¡Ay, papá, no! Y yo llorando. ¿Y vos le estabas pegando a Chugar? Yo a ti le llaman a Chugar. Pero ese y a mi otro hermano más mayor le llaman a mí. Y a ti le llaman a Papi Chugar y a la Quacky. Y a ti le daban así a uno, mira. Y uno salía llorando. Y es que yo me acuerdo también cuando yo estaba chiquita, porque cerca de la casa había un volado de bambú. Ajá. Entonces venía y cuando mi papá me iba a dar, yo me iba a meter entre mí a los bambú. Esa era como mi guarida, porque sabía que mi papá allí no se podía meter en el bambú. Solo vos cabía ahí. Nada, solo yo cabía ahí. Él se va a tragar la tierra, Lecho. Ajá, y uno se quedaba ahí paralizada y uno ya le tocaba recibirla. Sí, es que antes hubo una, antes de los ojos. No, mira, a mí con guía del cargador me daban. ¿Te daban o te dan? Con esto. No, no, ni mucho tiempo me ha dado la Jenny con eso. Con guía del cargador. Mira, con guía del cargador. Es que duele. Con guía de plancha y con guías que pasan en los carros. Ajá. Con el lazo mojado. Ay, no duele. A veces, a veces no más. También lo que sí duele son los chiles de morro. Ay, no, no, nunca lo llevo con esto. ¿Con qué? Con la guía del gizno. Con la guía del gizno. pero a veces salía tan duro a uno, pero salía llorando y una vez les pasó de que la mamá de ustedes vení para acá desgraciado y agarramos una niña de esta y uno como era, según uno era más listo que la mamá le decía y lo agarraba aquí, desgraciado hasta uno se hacía de lado, se escurriaba uno se hacía de lado lo que hago es como para que vean que no ha sido nada para mí y la gente me ha pegado y no lloro me ha pegado y no lloro, me voy a llorar al cuarto pero de cólera no de que me ha dolido, porque de la lea no duerme no, ya ahorita, a veces no duele si no está la cólera sino de la cólera que sentimos porque a mí cuando me dio rieta por lo de la licencia me agarré una cólera ¿y por qué te pegó a ver? porque no quería ir a los papeles ¡ah! ¡mira eso! ¡buena! ¡ya le hagas la historia! ¡ah! ¡mira! y entonces veníamos bien campantes nosotros le dije que iba a chugar todavía echó los rastrillos a chugar y yo fui a hacer lo que tenía que hacer y le digo a chugar, chugar, ¿qué más veníamos a traerle? y le dije ya y entonces no molestos, los rastrillos y lo que usted iba a hacer dejémosle y venía bien campante casi llegando a esta bajada de aquí pero allá sí, la escuchábamos y entonces en eso agarré el teléfono y escuché un audio de violencia y que me dice pero como ando en ardilla no le entendí la primera vez ¡pobrecita ya! y entonces dice y no le entendí la primera vez y le dije hasta ahorita me mandan ganado yo le digo ya vamos llegando démosle y más le metí la pata porque nomás le entendí que quesadillas y vasos y no sé qué va y lo primero no le entendí y después los rastrillos y después lo escuché de nuevo que decía traigan la silla ¡pobrecita ya! ¡por lo que iba! ¡por lo que iba! y entonces ¿qué traían ustedes de regreso? los rastrillos no vale y nos preguntamos los tres ¡bueno! yo iba a lo que iba para mí yo por lo que iba no iba ¡sino que prácticamente chugas iba a encargar la silla! ¡bueno! ¡acabando la chugas! ¡buena! 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 ¡bueno! y andaba juntos también ese es el primer chiste veníamos campando en silla y ahí sí me tocó rezarme y ya ha sido el pan la semilla y la de mano y me la rezo no había importado y después y después de eso y después de eso venimos fuimos a encargar la silla y toda la cosa allá estaba un suscriptor por cierto que andaba ahí por eso es que andaba ayer que me estaba diciendo ajá y entonces venimos aquí con las sillas cargadas y me paré aquí le digo yo a la garza le digo bajen los rastrillos de una vez le dije yo y venía Julio aquí bien original bien tranquilo está rojado y entonces y viene y le dice bajas las sillas también y le dice y le dice bajaste voy bajaste bajaste que no se tome solo porque pensaba que ahora porque hay en el carrito que no se tome que la alejandra estaba limpiando la cocina ajá porque la bicha estaba limpiando la cocina ajá y la hueva le pidió una pala que era para recoger la basura la basura que estaba en el suelo y entonces va allá donde están las palas la parte ah la ceniza la ceniza y vaya a la parte de atrás donde estaban las palas y entonces vaya agarra una por una la agarra y la ponen agarra otra, la pone y la pone y entonces viene y le dice a la hueva huevo de a que montón de palas pero todas tienen caca de chuchos le dice y la vuelvo a dejar allí no la llevó ni la lavó y no la llevó y yo digo y esta niña que onda y yo digo Alejandra vos no conoces algo que se llama agua le dije yo no es que no quiero tomar agua ahorita y viene la mexicana y se la va agarrando le dice esta bicho está acostumbrado que todo le den la boca no quería lavar el agua y lavar las palas desde el día de que hicimos los inútiles como todos estaban preparando todo viene la emely agarró una mesa agarró guacales cuchillos agarró todo esta mesa este cuchillo estos guacales esta cacerola este juego todo esto es millo dijo que nadie puede considerar que nadie porque este yo lo he agarrado vaya como que a la Marcela a la correda démosle 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 que mire el camarón que ya estaba debajo vuela ya se le iba a llevar vuela ve ahí va este como te llamas papi? chuga nombre este como se le dice a chuga? este como se le dice a chuga? no se Johanna alfalfa denle permiso alfalfa que pase alfalfa alfalfa denle permiso alfalfa eso alfalfa vaya miren ahorita estamos limpiando porque vamos a ocupar toda esta área del set vamos a hacer unos pequeños jueguitos va hueva vamos a hacer unos pequeños jueguitos donde va a estar sumamente entretenido y relajante hermana cracka porque ahora va a haber entretenimiento va a haber diversión va a haber este que más? de todo de todo de todo de todo dé todo de todo de todo va a haber perdición va a haber alegación perdición va a haber estrellante son va a haber además solo porque ella llora seguido va a creer hablando de la llora son ya que escuché muchas razones ayer fuimos a comprar la práctica camarada y andamos una maría maudolena y en la tienda nosotros no no era lluvia esta mujer yo no sé qué onda pero andaba con una llora son a media tienda pero llora todavía no estamos en vídeo ahorita para que en estos dramas y nos encontramos una suscriptora ya todavía y le dice yo perdí con el vídeo lloraba de y si le ya que ahora se va a hacer juego por eso se estaba limpiando aquí y que por eso va a haber mucho entretenimiento y mucha diversión sí papá que venía corriendo todavía tenemos dos horas entre más temprano mejor pero igual si va primero primero papá y aquí va y va y va y va ya no aceptan va va me llega petición tuya no se aceptan rojitos que una renovación de la del 4k significa que todo rojito que manden para cualquiera de los integrantes lo vamos a unir a una cuenta común y luego nos vamos a ir a que se yo cuando hacemos viajes cuando vamos a comer para conocemos cuando hacemos la compra del mes de la semana estará bien como un tesorero y después un ejemplo una necesidad de un integrante que algo grande se puede arreglar y ahí así como mi operación así como mi operación así como mi operación sería así como mi operación sería la regaste lo bueno que hubiera repagado tu operación no pero tu operación lo hubiera hecho repagaba repagada no hijito no yo la paguejo y caer en quiebro no porque ya vamos a reportar oh sensei nace nuevo sensei de moto Camero este niño piensa que jodas ahí se puede oa crea no Eso es de antes, ahora ya no son habladas ni nada de eso. Entonces, ¿estamos listos, Tompey? Vaya, déjamele, pues. Vaya, chivo, pues. Chivo, 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 chivo. Estamos listos para... Y después, mire qué quiere este niño ahí. A darle al palito, Dios. Solo por la chira que le hicieron la panza. Nadavía, por decir. ¿Cuándo empezamos? Nadavía. ¿Cuándo empezamos? ¿Ah? ¿Cuándo empezamos? Es más difícil para ti. La silla, porque eso sí nos surge. No, no es que haga más tiempo, sino que es el compromiso que tenemos con la colchita. ¿Es cierto? Porque usted dijo que... Por eso, por si en algún caso se nos anochecieron y no puede los acuerdos. Ajá, o sea, hemos venido a hacer ese juego aquí, pero lo otro lo podemos ir a hacer aquí y ya. ¿Qué hacemos eso, tiran? El principal es el de... Amadona, el principal es de mi amiga. ¿Cuál? Colochita. Ah, ok. No, 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 no. No, 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 no. El principal, ya vimos que es nuestra amiga Colochita, el principal. Obvio, eso estamos diciendo. Bueno, entonces, ¿estamos listos? Listo, listo, listo. Estamos listos. ¿Qué más hablaron de lo que yo no estuve? No, que estamos hablando de lo... Ah, de los chiles. Chileazos. Cuando comenzamos, cuando comenzamos, la chicle me estaba dando como un garrote. La de ahí sí se acordó de ayer que la pegaron y se puso a llorar. No, no, por cariño. De cómo la pegaban. De cómo la mamá nos pegaban antes. No, pero eso es cuando no te quieren pegar. Porque cuando te queden pegar, papá, no andan amagando. Yo, yo la chile, fíjese, yo la chile a mi abuelita de lo escondía. A todos.